En 1806 Allá por el mes de negros En las llanuras de Chiamé Rayo Cipriano al mentero Así fue El pueblo se reunió a ver Cuando por eso regresaba Esportado por la soropa Que a cabo flores mandaba La gente al barro caído Se reía y burlaba Al mentero en silencio Solo miraba y callaba Los hombres del bandolero Al rescate se lanzaron Por Calidonia pasaron Un sueño desconfiado Cuando empezó el tiroteo Que duerme entero salvado Así lo cuentan los viejos Se escapó al mentero Las ventanas están cerradas No se abren ni por dinero Todas las puertas lanzadas Hay con la llave del miedo Y tiembla en silencio Y tiembla la tierra Se escapó al mentero Por Calidonia pasaron Temprano de madrugada Mira tú Mira tú si me tienes miedo Que ni los daños cantaban Y tiembla la tierra Se escapó al mentero Y tiembla la tierra Y tiembla la tierra Música Están corriendo los colancos, están sonriendo los negros Están rezando todo el mundo y prendiendo buce en los pueblos Y tiembla la tierra, se escapó a armenteros Por los lagos de Veracuas me dicen que lo vieron Él no le escondía sus rayos, por temor al bandoleto Y tiembla la tierra, se escapó a armenteros Música 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 Música